El editorial de Roberto Ortiz Bueno, nuevamente volviendo al editorial, pues no podíamos dejarlo pasar, aunque ya no hemos referido a este tema, pero amerita nuevamente que convoquemos lo que es la corrupción, por eso el editorial, corrupción al límite, porque no hay otra palabra. Un fiscal anticorrupción, el señor Gustavo Moreno, pues nombrado para que hiciera ese papel de anticorrupción, metido en corrupción, que ya conocían que el señor tenía inclusive miembros de la propia fiscalía, tenían reservas sobre él. ¿Y qué se puede decir sobre un fiscal que tenía de esposa a una señora que logró liberar y que había sido atrapada con coca en el aeropuerto de Bogotá? Imagínense, entonces, y como los organismos no sabían nada de esto, entonces sí llama la atención pues que el fiscal anticorrupción esté metido en la propia corrupción. Ayer el propio presidente de la república decía, nos sentimos traicionados, porque con este señor nos sentamos y le pasamos mucha documentación de corrupción en las regiones. Entonces, le están dando herramientas, era para que, como se demostró, que lo que hizo con el otro mayor corrupto, el exgobernador de Córdoba, Alejandro León, que muy hábilmente se aprovechó, pues, conociendo la ambición de plata fácil de este fiscal moreno, ¿para qué? Para ponerle una celada con la DEA y lo que va a buscar es que la justicia americana lo proteja. Y este señor que tiene más de 20 delitos en Colombia, pues nunca va a ser extraditado y allá en Miami, viviendo pues en Miami Beach, dándose la gran vida, se va a burlar de la justicia. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en nuestro país. El fiscal anticorrupción, con información privilegiada, a donde hemos llegado, al límite. También se conoció que el secretario de Seguridad de Medellín, el señor Gustavo Villegas, también detenido por concierto para delinquir. Se dice y se rumora, he visto mucho en las redes sociales, unos a favor, otros en contra. Ahora, porque se dice que es una cacería de brujas, que el señor lo que hace es sentarse, como lo haría cualquier comisionado de paz, a dialogar con las bandas de allá para poder tener tranquilidad en la ciudad de Medellín. Bueno, ya las autoridades y la investigación y la propia fiscalía nos lo van a decir. Este señor, pues, está detenido. Se han imputado cargos, pero todavía no sabe si le van a dar casa por cárcel o va a ser trasladado a un centro de reclusión. Y el otro caso que tiene que ver es con el contralor de Antioquia, quien está en este momentico detenido por el delito de especulado por apropiación y prevaricato por omisión el señor Sergio Marulanda, hermano de la descontralora, de la auditora Lina Marulanda, por señalar esos tres casos que están en la retina, que están ahí y que realmente nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué nos está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que está sucediendo? La corrupción no es nueva. La corrupción yo creo que es algo que en su momento lo dijo uno de los nules. ¿Te recuerda esa frase, Fabio? ¿Cuál fue la que dijo? Dijo que la corrupción hace parte, algo así, está encubada. Ah, en los genes. Sí. Sí, dijo que... Así lo dijo abiertamente. Sí, claro. Que ya venía en los genes de los colombianos. Y no está equivocado el señor. Entre más estudia, porque es que siempre se tiende a señalar que es que la gente humilde señalando los que son los que cogen las cosas. No. Aquí tenemos grandes hombres profesionales que se apropian. Van a los mejores colegios, van a las mejores universidades y después descubrimos que son unos delincuentes de talla mayor. Entonces, aquí cae todo el mundo. El expresidente Turbay, recordemos que lo dijo y que todo el mundo en su momento dijo, ¿cómo así? Dijo, la corrupción en sus justas proporciones. Del 17%. Del 10. Ah, del 10. 10 dijo en el momento. Bueno, el 7. Sí, del 10 dijo. Entonces... Para que sea más justa. Sí. Entonces, mire, lo que pasa es que la corrupción hoy bordea el 40, el 50%. Así lo están haciendo mandatarios. Y eso que al menos dejan una parte. Hay otros que ni hacen las obras porque se roban todo. Todo. Entonces, es un flagelo que viene azotando hoy en día. A Colombia, pues, al 100%. Se habla de que tenemos casi 50 billones que se lo roba la corrupción en nuestro país. Eso es un dinero que yo creo que... Si se habla de que tenemos un hueco fiscal de 30 billones, usted se imagina, estimado oyente, logramos combatir la corrupción. Acabarla jamás, pero sí llevarla a la más mínima expresión. Que es que las obras se hagan. Que es que los corruptos terminen en las cárceles. Porque aquí siempre se dice que los corruptos van a las cárceles. Y resulta que ¿a dónde van? A casas fiscales, a casas por cárcel. Mientras que un muchacho pobre se roba un celular, que es un delito que se debe castigar. Es llevado a un centro de reclusión con todas las tenacidades que tienen, que es el aislamiento, que es la comida pésima, que es un maltrato, a 3, 4 años. Estos delincuentes de talla mayor son llevados a sitios de privilegio. Y no solamente, estimados oyentes y compañeros de la mesa de trabajo, la corrupción se vive en el sector público. También se vive en el sector privado. ¿Acaso se nos olvida el cartel de a los pañales? ¿Quiénes lo hacían? Privados. Es que aquí no tenemos que decir que los funcionarios públicos son los corruptos, también los privados. Y recordemos que para que haya corrupción, tiene que haber un privado dispuesto a sobornar. Por lo general hay un contubernio allí. Sí, eso es entendible. Entonces, es una tendencia anclada en la historia nuestra, en la historia colombiana, en nuestra cultura. Es evidente que la corrupción hace mucho daño, crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, trae dinero de finalidades sociales, que ahí es donde más duele. Y por eso muchas veces reclamamos que, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto abandono del Estado? Porque los corruptos empobrecen a los colombianos, se quedan con la plata, una o tres familias se enriquecen, y en contra de cientos de miles de colombianos. Entonces, desanima el esfuerzo y rompe el principio de la legalidad. Yo creo que hay que luchar con energía contra la corrupción, porque no podemos permitir que esos frentes se sigan adueñando, pues, de la plata de los colombianos. Y les voy a recordar ejemplos de corrupción, porque lo que nombramos ahorita, el señor fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, detenido, el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, detenido, el contralor de Antioquia, Sergio Marulanda, detenido. Les voy a recordar casos que hoy en día tiene Colombia como actos de corrupción, casos de Odebrecht, Reficar, los desayunos escolares, qué miserables esos que se roban la platica de los desayunos o hacen que a los niños les den porquerías porque se apropian de esos recursos, no tienen perdón de Dios. El caso, ahora miremos, privado, Interbolsa. Recordemos que hace poquito le dieron casa por cárcel a quienes defraudaron con millones de dólares a los mismos de su clase, porque Interbolsa es trato 4, 5 y 6. ¿Y cómo están gozando hoy en día de casa por cárcel? El caso de La Guajira, imagínense. El cartel de los pañales es privado. El carrusel de la contratación en Bogotá es trabal, siendo el último caso. Entonces, la lista es interminable. Por eso he dicho, la corrupción al límite. Bueno, pero la gente dirá, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, yo creo que desde cuna, enseñar a los jóvenes que yo creo que la honradez, como nos lo enseñaron nuestros abuelos, que ellos decían algo y la palabra valía. Cuando éramos pequeños y nos apropiamos de unas monedas, vaya castigo que teníamos, Fabio. Era pela y muchos exageraban, que amenazaban con ponernos las manos sobre el juego. El fogón. Así era. Ya, claro que hoy en día eso sería un escándalo, pero en los tiempos de antes realmente la palabra y ser honrado era un honor. Hoy parece que ser honrado no vale la pena. Hoy en día parece que el título de corrupto es el que más se está apropiando hoy en día de empresarios y de funcionarios públicos. Entonces, la gente preguntará, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos un punto, asumiendo y fomentando la sensibilidad hacia la desfraudación y hacia la corrupción, tomando conciencia de los daños que ocasionan y de la importancia de eliminar estas prácticas. Aquí juegan un papel muy importante los partidos políticos, que suelen utilizar la corrupción como arma arrojadiza contra sus adversarios. Eso no lo vamos a señalar aquí, ni nombres ni partidos, pero ya en épocas electorales se ha vivido. Pero la relación pública contra la corrupción es todavía demasiado débil. Fomentar la sensibilidad social y afinar el sentido de la responsabilidad por el dinero público, tanto en su recaudación como en su distribución. Responsabilidad que se extiende al deber moral de pagar impuestos y a la preocupación por el buen uso de los caudales recaudados. Aquí siempre hay una tendencia que dicen, bueno, ¿para qué pago impuestos? Si es que el Estado se lo roba, si es que los funcionarios se lo roban. No, yo creo que debemos tener la cultura del pago. Un segundo punto que podríamos tener es promoviendo transparencia en las instituciones. No es solamente lanzar campañas, somos decentes, vamos a luchar contra la corrupción, sino que en verdad en el fondo se haga, sobre todo en los partidos políticos y en las instituciones públicas y también los empresarios privados. Cuando las cuentas son claras y comprensibles y se dan a conocer, el riesgo de hacer trampas o actuar con favoreticismo disminuye, sino más por el riesgo que se descubra. Aquí estamos viendo de qué. ¿Y por qué es tan importante cuando hay elecciones? Que se elija gente buena, que se elija gente que realmente no tenga tacha, gente que realmente quiera hacer las cosas bien. ¿Qué podemos esperar cuando, en el caso, vamos a ser concretos, del señor John Calzones, por allá, en la Tillanura colombiana? Fabio, recuérdeme, señor, ¿qué ha hecho? Vea, ese señor ha entrado, ha salido, y recuerde que el acueducto, por ejemplo, de Yopal, nunca lo terminaron. Y aquí vino el gerente de acueducto, por fortuna, se fue ahora poquito, ¿no? Se fue de nuevo para Yopal. Sí, entonces, un tercer punto que podríamos tener es implementando medidas disuasorias de comportamientos corruptos. Junto a la transparencia pueden contribuir a disuadir actuaciones corruptas con leyes exigentes, códigos de conducta bien elaborados, y que se hagan cumplir, porque tenemos eso. ¿Qué tanto hacemos leyes, Aldemar? Leyes y leyes, pero si no se cumplen, para burla, porque realmente echa la ley, echa la trampa de lo que dice el ciudadano. Usted hablaba de John Calzones, el alcalde de Yopal, en el Casanares. Está vinculado por el delito de lavado de activos y proceso de urbanización ilegal en Yopal. Pero es alcalde hoy en día. Lo eligieron, investigado, lo capturan, le dan libertad, y sigue el proceso, y vuelve y se posiciona. Un cuarto punto que podríamos tener, Aldemar, es consiguiendo una mayor eficiencia en la administración de justicia y en la actuación de otros poderes públicos. No basta con tener leyes, como dije anteriormente. Eso realmente, yo creo que es haciéndolas cumplir las que tenemos. De ser necesario, pues claro, la lucha contra la corrupción exige inspecciones, bien programadas, y una actuación de seguida de inspecciones o de la fiscalía, y aún creando y potenciando a estas. Yo creo que no es con tantas leyes, es con las que tenemos hacerlas cumplir. No más privilegios. Que es lo que la gente hoy en día, como lo dije, un muchacho se roba un reloj, se roba un celular, y le meten cuatro o cinco años de cárcel. Un ladrón de cuello blanco roba, y lo primero que es que contrata al mejor abogado con la plata que se robó, y al final no paga cárcel, se va para casa por cárcel, y se burla de los ciudadanos, se burla de la justicia. Yo creo que también tenemos un quinto punto que podría ser, eliminando estructuras políticas que incentiven la corrupción, y también estructuras empresariales que incentiven la corrupción. Porque, repito, no es solamente funcionarios políticos que están en corrupción, son también empresarios, sino el cartel de los pañales y otros carteles que están investigando, que ya se dice que existen. Yo creo que eliminando estructuras de estas, es que se puede regular la financiación de los partidos políticos también. Se pretendió ahora, y se llevó una reforma electoral, pero eso se está derrumbando pedacitos. Comenzó como el MOE, proponiendo una reforma electoral, financiación de partidos, voto electrónico, voto obligatorio. De eso, le puedo asegurar, estimado oyente, no está quedando nada. Si en Colombia estableciéramos por dos, tres periodos, el voto obligatorio, ya eliminaríamos tanto líder, tanto político tramposo, tanto líder político que únicamente está pensando en él, y no está pensando en los ciudadanos, a los cuales dice que defiende. Entonces, yo creo que eso que propuso la MOE, se ha ido derrumbando. Entonces, esas estructuras políticas que hoy en día viven de la corrupción, viven de los puestos, no olvidemos que han existido denuncias donde grandes políticos colocan personas en puestos, y lo primero que le dicen es, usted se va a ganar cuatro millones de pesos, de ahí me tiene que dar quinientos mil pesos o un millón de pesos. y la persona que va a ser colocada y pregunta, bueno, ¿y por qué? Si es que yo he trabajado, me he preparado, me hice profesional con mi esfuerzo, usted no estuvo para el bus ni para el semestre. Ah, si le interesa, bien, porque si no, pues no tiene el puesto. Entonces, a lo cual, ante este chantaje, la persona acepta, bajo eso, que tiene que repartir el sueldo con el político corrupto. Y eso, no me lo vayan a decir ahora muchos políticos, que eso no es cierto. Eso es cierto. Eso es verdad. Lo que pasa es que la gente no es capaz de denunciar. ¿Por qué? Porque inmediatamente la echan o, si se le termina el contrato, coge fama de que se apea todo, como dicen los muchachos. Entonces, eso también se vive ahí. Y por eso, esas estructuras políticas que le quitan el sueldo a la gente, que a los contratos le hacen pedaje, se deben denunciar. También podríamos tener un punto muy importante, que es aumentando el control social sobre las instituciones. Pueden hacer las instituciones con observatorios específicos, los medios de comunicación. Aquí, Fabio, esto de los medios de comunicación, aquí en Cali no lo sentimos. Son poquitos los medios que realmente denuncian lo que pasa. Mire, no denunciar un acto de corrupción de un medio es ser cómplice. cuando pasan cosas en la ciudad de Cali, tratan de minimizar la noticia. Porque dicen, inclusive, usted no escucha cuando hay el recuento, Fabio, del fin de semana. Poquitos medios denunciaron esa matazón que hubo en Cali. ¿Por qué? Porque están con pauta publicitaria o tienen afines con contratación personal, algo parecido. Entonces, eso también se constituye en corrupción. entonces hay que decir que este control debe evitar conflicto de intereses y en concreto que el contralor tenga intereses sobre quien lo controla. O sea, yo creo que aquí no se trata que el contralor pues meta la mano, sino que sea un ente que pueda realmente descifrar la corrupción. Pero, ¿qué se le puede pedir estimados oyentes y compañeros de la mesa? ¿Quiénes eligen el personero y el contralor? El contralor que tiene que vigilar la actuación de la administración. ¿Quién lo elige, Fabio? El consejo. Bueno, y resulta que el consejo puede estar mermelado. Entonces, ¿qué se espera? Investigaciones no van a ver. Y el mismo alcalde pasa también un guiño. Sí, entonces yo creo que, mire, aquí tenemos que buscar ojalá que una constituyente, quienes hagan control político, esos organismos, las guías, no estén en poder del que gana de elecciones, sino de quien ocupó el segundo o tercer lugar de la oposición para que realmente tenga herramientas de hacerle un seguimiento y la plata no se pierda. La gente va a decir, pero entonces, ¿va a gobernar con los enemigos? No, gobiernes con sus amigos, pero que los gentes de control los puedan estar hoy en día vigilando. ¿Quiénes? Quienes están en la otra orilla. Sería, don Roberto, y le introduzco algo allí un tema en esto de la corrupción. ¿Es justo, por ejemplo, que en cualquier lugar del país el personero tenga a la esposa trabajando en el gobierno municipal al que tiene que vigilar? ¿Cómo ha sido el bar? ¿Que el contralor o personero tengan a su esposa o familiares, parientes en primer grado y con sanguinidad y primero afinidad en el gobierno que él vigila y controla? Yo creo que esa es una cosa muy grave porque pierde toda competencia, pierde toda objetividad porque no podría hacer ninguna denuncia porque su esposa está vengando si es así como usted lo dice Aldemar y que me preocupa porque es que realmente no se puede tener a una persona pues en un puesto que me imagino que debe tener un sueldo bueno. ¿Ya? Entonces, si, imagínense, entonces, ¿qué podemos esperar los caleños, los vallecaucanos, los colombianos? Si es que la corrupción está llegando al límite y eso, ahí no estamos diciendo que se estén apropiando de nada, solamente es conflicto de intereses Aldemar, lo que usted acaba de anunciar, entonces, me parece que es demasiado grave y así existen muchas dependencias Aldemar, no solamente ahí en la personería, sino en dependencias como la Contraloría, en IAS que realmente tienen que vigilar y dar unos resultados y vemos que hay denuncias. Dígame una sola Aldemar, en la campaña electoral pasada andeú una grabación donde un tipo dice hay que pagar tanto y que hay 400 mil y que lo denunció el noticiero 90 minutos, ya llevamos año y medio y después de las elecciones son tres meses, vamos para dos años, ¿qué ha pasado Aldemar? Absolutamente nada como pasó en la de Rodrigo Guerrero donde la registraduría descubrió que se inscribió con firmas de muertos, de detenidos y firmas falsas, el señor registrador en su momento las pasó a la fiscalía para su investigación, ya van cinco años y seis meses y la fiscalía no ha dicho nada. Un candidato a la alcaldía de Cali, Michel Maya, recordemos que hizo una denuncia pública de cómo se estaba presionando a los colegios de cobertura educativa en favor de un candidato y ¿qué pasó con eso Aldemar? Nada. Nada, entonces eso es corrupción, es que permeados los entes de control estamos bien fregados, entonces un punto final para combatir y qué hacer contra la corrupción es educando en la honradez, aunque suene folclórico, aunque suene pues, pero hay que hacerlo de muy pequeños a los jóvenes hay que inculcarles ese respeto porque es que la plata fácil siempre lo he dicho vida difícil, plata fácil, vida difícil, miren, que terminan todos estos jóvenes que hoy en día están creciendo y están pensando en enriquecerse de la noche a la mañana, este fiscal anticorrupción detenido creo que no supera los 30 años, Gustavo Moreno, Aldemar, un hombre muy joven, entonces, ¿a dónde estamos terminando? Entonces, yo digo que un punto muy importante es educando en la honradez, los jóvenes de hoy en día entre los 16 a los 25 años muchos de ellos hasta justifica la evasión de impuestos y el fraude, es extraño esto Aldemar, porque es que ellos dicen ¿para qué pagan impuestos a mi papá? si es que se los van a robar y en el fondo tienen la razón, si ellos se dan cuenta de que realmente la plata se está perdiendo, que hay contratación pues que mire lo que pasó ahora con la presidencia, que dicen que Marquemedios no está contratando y resulta que la empresa Subaturs tenía su contratación con Marquemedios y que ellos mismos le anunciaron a la presidencia que estaban contratando con Marquemedios la que ganaba las licitaciones contrataba con Marquemedios que había perdido si, entonces, la pregunta que nos podemos hacer sería la siguiente, ¿se educa suficientemente en la honradez? ¿qué medidas toman las escuelas, colegios, ante las copias de los exámenes y los plagios en los trabajos y cómo se presenta el trabajo ejemplarizante del valor de la honradez? yo creo que es el principal tema para construir una mejor sociedad educando en la honradez valores y principios que hoy en día se han perdido para un padre que el hijo le cuente que plagió un examen le parece normal no, que es que yo me traje este lapicero de allá que es de un compañero bueno, déjelo para usted pues, porque lo primero que piensa el padre es que me estoy ahorrando la próxima compra cuando uno llegaba en las épocas de nosotros Aldemar usted llegaba con algo indebido nos hacían pues un escándalo en la casa y al otro día yo recuerdo una vez me pasó me traje un cuerno equivocado que ya estaba utilizado mi abuela me cogió me dio una pela que ella decía de amor dormido o sea, era una pela con rejo y al otro día a las 7 de la mañana me tenía ya delante de los profesores y delante de los alumnos devolviendo el cuaderno diciendo corrija el error entonces eran aprendizajes que no es que estemos llamando lo que sea el maltrato porque rechazamos el maltrato hacia los jóvenes a los niños pero eran cosas que ejemplarizantes que educaban entonces un tema muy importante educando en la honradez tiene que ser un principio para combatir la corrupción entonces quisimos hacer este editorial y podríamos hacerlo más extensivo porque hay muchos actos de corrupción pues que apenas se están destapando pero si nos llama la atención de que hoy en día funcionarios públicos funcionarios empresarios privados estén metidos tan de lleno en la corrupción que país nos espera en medio de tanta corrupción por eso la próxima contienda electoral tiene que ser un tema de debate la corrupción en Colombia porque no le podemos seguir entregando el país a los corruptos porque ya sabemos que están haciendo la paz con la FARC y la FARC se ha comprometido a dejar sus armas a entregar que antes era un caballito extractor que es que la FARC hace esto que la FARC destruye ya la FARC deja de ser una disculpa hoy en día hay un tema que se llama la corrupción y que hace que corruptos se roben 50 billones de pesos anuales eso es una cifra astronómica cuánto no podríamos hacer en temas de salud o en temas de educación para los más olvidados para las personas que realmente necesitan entonces si llama la atención de que no nos podemos acostumbrar a que cada vez que pillamos un acto de corrupción debemos escandalizarnos y ojalá algún día propongámonos que salgamos los ciudadanos a las calles a protestar y que el próximo presidente de Colombia tenga como bandera la corrupción y vamos a ponerle mucho cuidado en temas de corrupción que traen los candidatos que no se convierta en un caballito únicamente de vender pues el programa de gobierno sino realmente esté amarrado porque esa es otra de las cosas que tenemos que ver en el Congreso de Colombia que los candidatos presenten presidenciales regionales municipales realmente se cumplan porque ya tenemos la experiencia de que prometen y prometen y como no es obligatoriedad cumplir lo que prometí pues eso tenemos candidatos mentirosos que ganan elecciones a punta de lengua no realmente haciendo lo que prometieron entonces hasta aquí nuestro editorial corrupción al límite ya pues conociéndolo de antemano todo lo que pasó en los últimos 10 días en Colombia bueno ahí está pues el editorial de don Roberto Ortiz 8 17 minutos recuerde que se puede comunicar con nosotros con el 372 98 56 372 98 56 y ya estamos esperando sus llamadas para que hablemos sobre este tema la corrupción en Colombia una situación extremadamente difícil que los tiene al límite va mi primera pregunta sobre este tema don Roberto mientras llaman los ciudadanos ¿por qué las grandes investigaciones sobre corrupción aquí en Colombia no las han destapado en el país sino que se han destapado desde Estados Unidos porque todo lo que pise suelo americano los americanos son muy duros con eso inmediatamente se ven obligados y si las ocultan pues hasta piden los funcionarios que hagan ese papel de encubrimiento hasta en extradición los pueden pedir y es lamentable que eso suceda no olvidemos que tuvo que ser los Estados Unidos quien pidió la investigación de la FIFA para comenzar a extraditar dirigentes deportivos que no son públicos que son privados de diferentes partes del mundo entonces es lamentable cuando debían hacer aquí en Colombia pues la iniciativa de juzgar a estos corruptos y si o de Orest también claro no me lo ha preguntado y que si yo como senador y como un ciudadano sigo creyendo en el fiscal Néstor Humberto Martínez si sigo creyendo porque pienso que fue asaltado en su buena fe él lo tendrá que demostrar pero sigo creyendo que es un hombre decente es un hombre es un abogado de trayectoria que no necesita ensuciarse las manos con cosas que realmente no valen la pena bueno ahí viene otra pregunta don Roberto mientras llega la de los ciudadanos que estamos en el 372-98-56 372-98-56 y y y y y